Mabel Estamos finalmente de acuerdo a lo que piensa Mabel. Todo termina, generalmente todo termina mal. Lo que están viendo es la muerte de mi madre, de Nina, donde están todos los personajes. Bueno, acaba de ser enterrada Nina, ante la desesperación de toda la familia. La verdad que estamos todos muy consternados porque no entendemos cómo pudo ser, por qué, qué pasó. El señor Uribe está destrozado, su hijo también. Lorenzo va sin saber todavía qué le pasó. Es una mujer joven, bonita, buena madre, buena esposa. Y bueno, ahora están haciendo esta mascarada despedida del cuerpo y de Dios y todo y ella es tan escéptica. Acá pasa Martina, se la ve muy acongojada. Por favor, señor Uribe. Muchas gracias. Ay, Nina, Nina, mi amor. Amadísima Nina. Con mucho remordimiento de conciencia. La bronca de Lautaro hacia Lorenzo. Por la vida esta paralela que estuve llevando en estos últimos tiempos. Bueno, Renata viene porque es una empleada perfecta en la oficina, con lo cual no puede faltar el entierto de Nina. Viene para gozar tal vez un poco de la pena del dolor de Lorenzo. La tristona por Lautaro. Adiós, mi amor. Todavía no puedo creer que te esté despidiendo. Corte. Bueno, les mando un beso grande. Espero que sigan viendo. Chau. Gracias. Gracias.